¿Qué pasa si Snoop Dogg es demandado por agresión sexual en la previa de su presentación en el Super Bowl? Una mujer lo acusa de obligarla a realizarle una felación en 2013. Un importante día vivió este jueves Snoop Dogg, luego de que se confirmara que el cantante compró Death Row Records, en la previa de lo que será su presentación en el show de medio tiempo del Super Bowl. Pero con el transcurso de las horas de este miércoles, su nombre hacía noticia por otro tema, una demanda de una mujer que lo acusa de obligarla a realizar una felación en el año 2013. Según reportó TMZ, afirma que el 29 de mayo de 2013 asistió a uno de los espectáculos de Snoop Dogg en Enneheim, California. Al finalizar la presentación, This of Don Juan, persona asociada al rapero, se ofreció llevarla a casa, pero en vez de dejarla en su residencia, la llevó a la del hombre. Fue ahí donde habría sido, en primera instancia, obligada a realizar sexo oral a Visop. Luego, tras darle un vestido, la llevó al estudio de Snoop Dogg. En este lugar, y mientras ella estaba en el baño, el rapero habría ingresado y obligado a realizarle una felación. La mujer, según una fuente de TMZ, pidió 10 millones de dólares, pero su demanda habría sido rechazada. Pese a que ninguno de los acusados se han referido al hecho, este miércoles 9 de febrero, Snoop Dogg compartió una publicación en su cuenta de Instagram que llamó la atención. La temporada de Goldiger está aquí. Sean cuidadosos, sobrinos. Mantenga su guardia en alto y mantenga su círculo pequeño, escribió. Snoop Dogg presentará este domingo en el show de medio tiempo del Super Bowl junto a Eminem, Dr. Dre, Kendrick Lamar y Mary J. Blanche. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!